Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Dentro de poco tiempo, esta misma orden que se promulgó en Persia se promulgará en todo el mundo. El libro de Esther dice que el sistema político engrandeció el poder religioso para que Amán fuera adorado, y Apocalipsis nos profetiza que lo sucedido en Persia se repetirá a gran escala. Del mismo modo que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán, habrá un pueblo fiel que solo adorará y se arrodillará ante Dios, un pueblo que guardará la ley de Dios y obedecerá el mandato del verdadero rey en todo, incluyendo el cuarto mandamiento. Mardoqueo fue denunciado a Amán por no querer cumplir la ley, pero el fiel seguidor de Jehová se mantuvo firme en su dicho en que solo Dios merecía adoración y solo ante él se postraría y a él obedecería en caso de que las leyes humanas contradijeran la ley de Dios. Cristo tendrá preparado un pueblo que solamente se postrará a Dios, que obedecerá siempre las leyes civiles salvo cuando éstas confronten la ley de Dios. Los Estados Unidos promulgarán una ley en la cual toda la tierra deberá obedecer la voz del Papa, y aquellos que desobedezcan al mandato de la nación americana, la cual ejerce toda la autoridad del papado en presencia de él, serán motivo de ira por parte del poder civil y religioso. Dice el libro de Esther que Amán, al no recibir adoración de Mardoqueo, se llenó de ira y procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. De igual manera, en Apocalipsis se nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, e hiciesen matar a todo el que no la adorase. El papado promulgará una ley de observancia del domingo, marca de su autoridad y supremacía, y todos aquellos que no obedezcan su voz serán perseguidos, multados, encarcelados y finalmente muertos. El libro de Esther nos da una pincelada de lo que va a suceder. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Dios tiene un pueblo esparcido y distribuido por todo el mundo. Sus leyes son diferentes a las leyes del mundo, ya que rinden y honran a Dios y a su santa ley. Pregonan allá donde van que el sábado instituido por Dios sigue vigente y que el papado pide la adoración cuando solo Dios la merece, y la pide en un día, que no tiene más autoridad que la del hombre. Este mensaje airará al papado y promulgará un decreto de muerte para todos aquellos que prediquen y vivan este mensaje de amonestación. Dios nos dejó en el capítulo 3 de Esther un mensaje profético que se cumplirá aún con más intensidad que en tiempos de mardoqueo, pero Cristo promete que intercederá por nosotros, fortaleciéndonos para superar la prueba y finalmente nos librará del enemigo, dando retribución a aquellos que nos persigan por causa de él a su debido tiempo.